Bienvenidos a los deportes. Este lunes el campeón Águila recibió la visita de Santa Tecla. El remate y la pelota que se iba desviada de la portería de Benji Villalobos. Llegaba este centro pasado al primer cabezazo en el área. El segundo es de Freddy Espinosa para marcar el 1 por 0 sobre el minuto 37. Estaba ganando Águila. Se tuvo que ir del campo. Quejada tuvo que ser llevado a un centro asistencial el defensor colombiano de Águila. Ya en la parte de complemento llegaba Santa Tecla. El remate y la pelota que se iba desviada. Otra para el conjunto Periquito Armando Polo con el remate cruzado. Y la pelota que pasaba muy cerca. Jefferson Polillo desde el banquillo le decía adiós al encuentro. Y cuando estaba por terminar al 89 Roberto Domínguez lanza la patada. El árbitro lo iba a terminar expulsando del partido. Aquí lo vemos claramente la patada en la espalda. La victoria de Águila. En el estadio Ana Mercedes Campos. Sonsonate recibió la visita del club deportivo FAS. Llegaba el conjunto Tigrío Estradela con el remate. Y mejor en el fondo la defensa cocotera. Otra para Sonsonate. Remate con potencia pero sobre la portería. No llegaba el gol. Probaba de nuevo Guillermo Estradela. Y Gustavo Vega la mandaba al tiro de esquina. Se salvaba Sonsonate. Este es un verdadero golazo. Puede ser el mejor del torneo. Alexis Renderos la mandaba al fondo de las redes. Y ponía el 1 por 0 con el que ganaba Sonsonate. El tiro libre para el empate. No lo consiguió FAS. Fue victoria cocotera que aseguraron el segundo lugar. En el estadio Calero Suárez. Isidro Metapan recibió la visita de Chala Terango. Llegaba Metapan. La pelota quedaba en el área. El árbitro terminaba sancionando la pena máxima. David Díaz es el que termina fallando el penal para Isidro Metapan. No llegaba el gol. Todo sería en la parte de complemento. Oportunidad para el cuadro Jaguar. El remate. La pelota que se desvía. Y el 1 por 0 Johnny Ríos al 77. Marcaba a favor de Metapan. Pero apenas le duraría un minuto. Porque al 78. Desde la distancia. Golazo de Luis Cabezas. Para poner el 1 por 1. Y emparejaba el partido Craig Foster. Adiós al portero. Y al minuto 82. Marcaba de esta forma ante el motor Contreras. El que sería el 2 a 1. Golazo de Foster. Y estaba ganando Chala Terango. Sin embargo el gol del empate llegaría sobre el minuto 95. Jomal Williams marcaba el que sería el definitivo. 2 a 2. El vencedor recibió la visita del once deportivo en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. El remate cabezazo y la pelota que se iba desviada. Se la terminaba perdiendo el vencedor de Santa Elena. Otra oportunidad pero se iba sobre la portería. No llegaban los goles en este partido. Cabezazo en el área y mejor en el fondo Jimmy Cuellar. Llegaba de esta forma el once deportivo. Parecía que el partido terminaría sin goles. Pero terminaba marcando Anthony Roque al 89. Para darle la victoria por la mínima al once deportivo como visitante. El independiente recibió la visita del Jocoro en el estadio Vicentino. Llegaba el tiro libre. La pelota que se terminaba desviando. El centro que llegaba al área. Cabezazo y Edgar Cruz al 29. Marcaba el uno por cero a favor del Jocoro. Estaba consiguiendo puntos importantes. Sin embargo se venía la reacción del independiente. Los fantasmas con el recorte en el área. El centro al segundo poste. Y de cabeza tarde Lispeña al 35. Marcaría el que sería el uno por uno. Emparejaba las acciones del encuentro. Después Joel Aguilar Chica. Que pedía un momento de tranquilidad. Y es que se había lesionado el árbitro. Vámonos a la parte de complemento. Donde el independiente buscaba el gol que le diera la victoria. Y ese lo terminaría marcando Luciano Zagüesa. Al 80 ponía el definitivo 2 a 1. Victoria de independiente. En el monumental estadio Cuscatlán. Poca afición de Alganza y muchos reclamándole la eliminación de la liga con Cacaf. Recibían la visita de Municipal y Meño. El primero del partido Raúl Peñaranda al 17. Marcaba a favor de Alianza el mago Benítez con la jugada. El centro de la pelota que quedaba en el área. El remate es de Isaac Portillo. Que al 40 marcaba el 2 a 0 a favor de Alianza. Después esta de Peñaranda el remate. Pero la termina tocando Juan Carlos Portillo. Al 56 ponía el 3 a 0. Con el que estaba ganando Alianza desde la distancia. Yubini Salamanca. Con el remate para marcar el 3 a 1. Aprovechando el error de Rafael García. Y después Alianza terminaría encontrando el cuarto para cerrar la goleada. Peñaranda. Adiós a los defensores. Adiós al portero. Y sobre el 66 marcaría el definitivo 4 por 1. Victoria de Alianza que es líder del torneo. Roberto Adelar. Cadena Megavisión.